La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, casa de oración. Reciban un cordial abrazo de quienes les vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes se hablan, les damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis, ¿cómo estás? Hola Iván, hola señora Zayda, hola queridos amigos que nos escuchan a través de su programa, casa de oración a través de Radio Natividad, la radio católica del Táchira. Bendecidos en el Señor, les deseamos que todos, todo este tiempo, ¿verdad? Todos esta semana, todos estos días sean de bendición y que sigamos viviendo así, de bendición en bendición en las manos del Señor, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios que aleja su vista de nuestro pecado, aleja su vista de nuestras obras malas, ¿verdad? Y Él lo que quiere es el bien para el hombre, el bien para la humanidad. Entonces le pedimos al Señor que nos mire con amor, con misericordia. Nunca nos cansemos de pedirle piedad y misericordia al Señor, pues de verdad el hombre necesita de ese amor de Dios, el hombre necesita esa misericordia del Señor. Y bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que en este programa del día de hoy, pues nos ilumine, ilumine nuestro pensamiento, ilumine nuestro espíritu, nos ponga tanto a ustedes como a nosotros en un mismo pensar, en un mismo vivir, en un mismo actuar, en un mismo sentir, para que todo lo que digamos, pues sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas, que sea el Espíritu Santo el que nos anime cada día, a pesar de tantas vicisitudes por las que hayamos podido pasar, o por las que podamos estar pasando, pedirle al Espíritu Santo que venga Él en nuestro auxilio, que se deprisa en socorrernos, que Él venga y pueda llenarnos de su amor, de su alegría, de su paz, de sus gozos, de sus bendiciones, de esos carismas y de esos frutos que tanto necesitamos, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Entonces deseamos verdaderamente que este programa sea de bendición para usted que nos escucha, para su familia y para todo aquel que en este momento esté pasando por angustia, por tribulación, sea un bálsamo para su corazón, un bálsamo para su pensamiento y un bálsamo también para su cuerpo. Le entregamos al Señor todos los enfermos de nuestra familia, de nuestras familias, todos los enfermos amigos, conocidos que estén pasando en este momento por alguna situación difícil, para que sea el Señor el que con su diestra poderosa pues los toque, los levante, los restablezca, los reanime y les dé esa vida y esa victoria en su Hijo Jesucristo. A nosotros también, ¿verdad? Y a todos, a todos nosotros, pidámosle al Señor esa bendición de Dios y junto con la bienaventurada Virgen María, nuestra Madrecita Santa, aquella que decía en el Tepeyac, y no estoy yo aquí, que soy tu madre, entonces ella siempre nos dice, bueno, aquí estoy yo, que soy tu madre, no tengan miedo, no teman, que yo oro, rezo con ustedes cuando me invocan, ahí estoy yo, con ustedes ayudándolos y pidiéndoles a mi hijo mayor por todos ustedes que son mis hijos menores. Amén, amén, muy hermoso. Y es así, nosotros en este mes de agosto, cuántas oraciones, ¿verdad? Hay peregrinaciones o esa parte evotiva, esa parte religiosa, ¿no? De las personas con respecto al día del Santo Cristo, al día de la Virgen de la Consolación, ¿verdad? Que se acercaron allí a los templos, fueron a pedirle a Dios a pagar alguna promesa, con las restricciones del caso, por supuesto, por la pandemia y todo esto, pero muchas personas lo hicieron, lo hicieron con una fe grande, ¿verdad? De poder acercarse, de poder hacerlo para pagar alguna promesa, pero también para levantar una oración, una súplica a nuestra Madre del Cielo en la vocación de la Consolación y al Santo Cristo de la Grita Patrono, ¿verdad? De todos nosotros pidiendo por este finalizar, porque finalice pronto esta pandemia, que si hay una cura de vacuna eficaz, eficiente para todos, tantas cosas que le pedimos a Dios. Pero precisamente en ese pedir, en esa relación que queremos tener con Dios, pues es lo que el mismo Señor nos invita y nos dice su palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19, nos dice lo siguiente el Señor, Señor, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. Y es el mismo Señor el que nos invita, nos convoca, ¿para qué? Para con mucha fe, pidiendo en el nombre poderoso de Él, su presencia, esa gracia, ¿no?, de podernos comunicar, de podernos relacionar con nuestro Padre Dios, porque allí Él se hace presente. Por eso tenemos que, con mucha fe, pero también con la certeza de que lo que estamos pidiendo, pues ya lo hemos conseguido, porque el Señor nos da esa gracia, ¿no?, esa gracia tan hermosa, tan bonita, de que Él nos escucha, y ninguna de nuestras oraciones, escuchen, ninguna de nuestras oraciones son desoídas. Son desoídas. No, todo lo contrario. Queda sin respuesta. Toda la oración el Señor le responde. Que a veces queremos cambiar a Dios, ¿no?, no, pero resulta que no es así. Dios quiere cambiarnos a nosotros. Pero de eso hablamos en el siguiente segmento, ¿no?, parece. Vamos a escuchar música. Y regresamos con más de Casa de Oración. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Claro que sí, la familia es el tesoro más importante, el cual hay que cuidarlo, hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude a poder llevar y a poder seguir en este llamado que nos ha hecho como constructores, ¿verdad?, y que nos invita a edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia en Él, que es la roca, ¿verdad que sí? Por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé esa gracia de poder mantenernos firmes y fieles a ese llamado, a esa vocación que nos ha llamado al matrimonio. Nosotros que somos casados, que somos padres de familia, que tenemos una familia, por supuesto, pedirle mucho al Señor esa gracia. Y en oraciones, hoy estamos hablando sobre la oración, ¿verdad? Y tantas personas que, qué bueno que se le acercan a uno y le dicen, ore por mí, ore por mi hermano, ore por mi familiar. O ahorita es cuando uno escucha, de verdad, que hay peticiones de oración. Claro, siempre ha existido, ¿verdad? Sí, claro. Esa fraternidad en que se acercaban o nos acercábamos unos a otros pidiendo oración, porque el Señor nos manda a que oremos los unos por los otros. Pero ahora, en toda esta situación global, mundial, y que no escapamos, pues es como más, más esa petición de oración. Pero el Señor no quiere que se quede solamente en esto, ni que se quede solamente en una petición específica. El Señor quiere que nosotros oremos por cada área de nuestra vida, por cada país, por cada situación, por cada persona, por cada lugar, por todos. El Señor quiere porque Él es un Padre amoroso que no quiere que se ore solamente por una persona, sino por todos, por todos, porque todos somos sus hijos amados. Entonces, bueno, pues, siempre digamos, Señor, es por ti y por la conversión de los pecadores, como lo pedía la Santísima Virgen, creo que era en Fátima, los pastorcitos de Fátima, que cada vez que hiciéramos una obra buena, dijéramos, Señor, es por amor a ti y por la conversión de los pecadores. Una obra buena o una obra que nos costara, que era difícil. Por ejemplo, ella le decía a los pastorcitos, les decía, bueno, había hierbas amargas, si iban a comer de esas hierbas amargas, nada grato al paladar, pues háganlo y digan esto. Entonces, así deberíamos hacer nosotros. Nosotros pensamos que a lo mejor para orar y para ayunar tenemos que hacer grandes sacrificios, grandes tormentos y son tormentos los que el Señor nos pide, que a lo mejor son sencillos, pero que requieren de nuestra fuerza de voluntad. Eso es muy importante. Porque es dominar... El dominio de sí. Exactamente, el dominio de sí mismo es el dominar nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Una barriga. Entonces, exactamente, el gusto, ahí la comidita. ¿Cuántas veces quizás, mi querido hermano, si usted tiene algo muy sabroso para comer y dice, no, esto no lo voy a, se lo voy a llevar a mi vecino y voy a comer yo otra cosa más sencilla? Aunque a usted le apetezca mucho, pero el simple hecho de hacer eso, ¿cuánto bien puede hacerlo por aquella persona por la cual usted está aplicando ese sacrificio? Porque es que esa también es forma de orar, porque fíjate que los santos nos decían, por ejemplo... ¿Qué nos decían los santos? Bueno, mira, Santa Teresa nos decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Entonces, es un impulso del corazón, es una mirada hacia adentro, o sea, es un recordar a Dios, porque quizás cuando estamos bien nos olvidamos por completo del Señor. Y entonces muchas veces el Señor permite que pasemos las pruebas, ¿para qué? para que nos acordemos de Él, para que nos recordemos que hay un Dios grande y poderoso que nos ama y que, bueno, y que tenemos que darle gracias cuando estamos alegres y pedirle y suplicarle, y también darle gracias cuando estamos tristes. Entonces, bueno... Orar al Señor en todo tiempo, nos dice Él mismo en su palabra, ¿no? En todo momento. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Y Santa Teresita lo resume de esa manera muy hermosa, ¿no? De esa sencilla mirada, ¿no? Lanzada hacia el cielo. Pero dice, tanto desde dentro de la prueba, o sea, en los momentos de difícil, en los momentos de preocupación, en los momentos de circunstancias que podemos estar viviendo, como en la alegría, claro, porque tenemos que, así como indudablemente cuando estamos bien, cuando tenemos necesidades que le pedimos a Dios y clamamos a Dios y miramos al cielo buscando esa ayuda divina, también en los momentos de alegría, en los momentos que estamos en calma, ¿verdad? Que dicen, bueno, también darle gracias a Dios, alabar y bendecir a Dios en esa relación que Él quiere que tengamos con Él. ¿Otro santo qué nos dice? Claro que sí, mira, este, el santo que tanto, tú dices que es tu santo. Ah, por supuesto, San Agustín. Preferido San Agustín. San Agustín nos decía, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Claro. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esa es la sed del Señor por cada uno de sus hijos amados, porque Él no quiere que ninguno, ninguno se pierda. Él siempre está con su brazo abierto esperando por cada uno de nosotros. Y qué mejor manera de mostrarle al Señor esa cercanía que quiere tenernos allí a su lado, que en un momento, en un instante, en el transcurrir del día, podernos acercar un momento, 10, 15 minutos, un minuto, no sé, de poder tener una relación de amor, una relación filial, en una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Sería muy hermoso, ¿verdad? ¿Y lo podemos hacer? Claro que sí, pero... Vamos a escuchar un tema musical. Y al regreso veremos con más de Casa de Oración. Seguimos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM que nos escuchan. Estamos hablando sobre la oración, la necesidad de orar. Claro que tenemos necesidad, todos tenemos necesidad de orar. Hay muchas maneras de orar, hay las diferentes maneras de orar. Poco a poco iremos desglosando todo esto. Y estábamos hablando de lo que opinaban algunos santos de la oración. Sí, precisamente estábamos hablando entonces de San Agustín, ¿no? De esa sed, de que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios siempre, a través de todos los siglos, ha manifestado esa sed que él tiene del hombre. Incluso cuando él se le aparecía a Santa Catalina Laburé, le decía, Mira este corazón que tanto ama a los hombres y que de ellos solo recibe desprecios e ingratitudes. Entonces el Señor siempre nos está buscando. Es como ese padre amoroso. Yo recuerdo mucho de alguien que conocía que su mamita lo buscaba todo el tiempo, todo el tiempo donde estuviera. Bueno, prácticamente también así como la mamá es de San Agustín, como Santa Mónica. Esa señora era así como una Santa Mónica buscando su hijo. Y le llegaba a dondequiera que estaba y ese hijo, pues a veces no era que la despreciaba, pero no la tomaba mucho en cuenta. Entonces así es Dios. Es como esa madre tierna, amorosa, que siempre nos está buscando. A pesar de que nosotros no veamos quizás las caricias de Dios o no seamos dóciles para poder sentir, experimentar las caricias de Dios, sino que muchas veces pues vemos circunstancias que para nosotros son al difícil, o sea, son contrarias, son difíciles, no son caricias. Pero allí nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener esa fe de poder ver detrás de las pruebas la caricia de Dios, el amor de Dios, el amor que tiene un llamado para cada uno de nosotros, que tiene alguna situación para cada uno de nosotros. Y esa es su forma peculiar, porque el tratamiento que Dios tiene para cada persona, para cada hijo es diferente. Claro. No es igual. Entonces, qué hermoso, en estos días escuchaba un video del Padre Jorge Lorin, que lo estaban pasando por WhatsApp, me llegó a mis manos, y decía que Dios, este, que nosotros como hombres ponemos nuestro casi nada y Dios pone su casi todo, pero que Dios no pone su casi todo si nosotros como hombres no ponemos nuestro casi nada. Entonces, definitivamente Dios requiere y necesita de que nosotros demos el primer paso, así como en las bodas de Caná, el Señor no convirtió, este, no sacó vino de la nada, sino que convirtió el agua en vino. Entonces, de la misma manera, el Señor quiere convertir nuestras vidas corrientes en ese vino, en ese vino de alegría, el vino es el que da la alegría en vivificarnos. Fíjate que el vino contiene resveratrol, que es una sustancia que es muy buena para el cuerpo, que es un antioxidante y que regenera el corazón, o sea, ayuda mucho para la salud. Entonces, es tan significativo que el Señor, claro, por supuesto que el agua también es vida, pero que el Señor quiera decirnos eso, que Él quiere llegar y poner alegría en nuestra vida, pero que somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, porque Él requiere que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Él es un caballero y Él no va a interrumpir, Él no va a penetrar en nuestro corazón, o en nuestra vida sin pedirnos permiso. Él nos respeta, nos respeta y Él quiere que nosotros lo invitemos, lo invitemos a cada momento, a cada instante de nuestras vidas, y Él se hará presente, Él se hará presente, aunque no lo sintamos, aunque no lo notemos, pero sí tenemos que creerlo, que si lo hemos invitado, con lo profundo, con las fuerzas de nuestro corazón, Él está allí en medio de nosotros. Bueno, como lo dijiste tú, Mateo 18, 19, ¿verdad? Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él se hace presente. Todo lo que pidamos. El Padre del Cielo nos lo concederá. Igual el Señor también nos dice, cuando vayas a orar, entra a tu habitación y cierra la puerta de tu cuarto, y tu Padre, y ora al Padre que está en los secretos, y el Padre que ve en los secretos, pues escuchará esa oración, te responderá. Y nos recompensará. Definitivamente, es el mismo Jesús el que nos invita a buscar esos momentos de oración. Él, más que nadie, nos da esa gracia, ¿no? Él como ejemplo de oración. ¿Cuántas veces vimos o hemos leído a través de la palabra? Ahora, ¿cuántas veces Jesús, antes de tomar una decisión importante, dice la palabra, se retiraba a orar? Subía al monte. Subía al monte a orar. Y en un momento difícil de su vida, circunstanciales de la vida de Jesús, por lo menos en el monte de... En la pasión. En la pasión, Jesús también allí. Entonces, Él nos invita, Él quiere que lo hagamos a imagen o imitándolo a Él. Por eso es importante, queridos hermanos. Nosotros necesitamos de Dios. Claro que los necesitamos. Necesitamos orar. Claro que necesitamos orar. Todos necesitamos orar. Todos necesitamos esa relación íntima con el Señor. Y por supuesto, Él le espera de nosotros un poquito, ¿no? Como tú le decías, un casi nada. Pero espera algo de nosotros, porque Él quiere ir más allá. Ya, nosotros a veces queremos cambiar a Dios, lo dije hace un momento. Pero resulta que es que Él espera de nosotros algo. Y ese esperar de nosotros algo es nuestra propia conversión. Entonces, pidámosle al Señor que a través de esa oración nosotros podamos encontrar lo que Él quiere realmente para mí, antes de darnos la respuesta a nuestra súplica. Escuchemos música. Ya volvemos. Bien, continuamos su programa Casa de Oración por Radio Natividad y escuchando esta hermosa canción neguita, pero súper bailando. Dice la señora Zayda que es un mensaje subliminal que te estoy mandando. Claro, como dentro del domingo cumpleaños, a lo mejor, quizás. Bueno, para todos nuestros oyentes, el 21 de agosto, mi esposo es tu cumpleaños, mi amor, felicitaciones. Gracias. No lo habíamos hecho por los micrófonos. No. Que Dios te bendiga y te conceda muchos años de vida y a mí junto a tu lado, ¿verdad que sí? Por supuesto, claro. Que nos conceda llegar juntos a viejitos. Al lado del enfermo come la leche. Sí, sí, sí. Y sí, este domingo estoy yo de... Y Eilid, mi esposa, desde ya, mi amor, que tenga... No, pero no hay que adelantarse. Sí, sí, sí. Pero fíjese algo, señora Zayda, yo le decía, Iván, como este programa es internacional, ¿verdad que sí? Y entonces nos escuchan en todo el mundo. Claro que sí. Como el programa del señor Eilid, la señora Isidra, que lo escuchan en todo el mundo, pues a nosotros también lo escuchan en todo el mundo. Pues, mire, ese cantante se llama Félix Pimentel, fue, vino hace muchísimos años invitado por la Fundación Verbo y Vida Táchira a dar un retiro para los hombres. Fue de verdad muy hermoso, una jornada de conversión. Una semana, una semana, 15 días, no recuerdo. Pero eso fue hace muchos años. Ayer, hace 8 días. Sí, mi amor, fue, este, ya te voy a decir, hace 17 años, creo yo, como 17, 18 años más o menos aproximadamente. Y, este, y pues es una bendición de Dios de verdad contar con hermanos como ellos. Y después, porque fueron unos de los, de los primeros cantantes católicos que, que comenzaron a salir, ¿verdad? En esa cosecha, ya bendito Dios, nuestra iglesia católica cuenta con grandes cantantes católicos y, y que son excelentes, de verdad, que Dios los bendiga. Y, bueno, de verdad que no. Cantadores, compositores. Claro que sí, de verdad, nosotros conocemos, indudablemente, de aquí, de, de Radio Natividad, por aquí han pasado varios, ¿verdad que sí? Gerson Pérez. Gerson Pérez. Hoy está en España, cantándole al Señor, trabajando para el Señor. Que es cantautor y productor católico. Y muchos, y muchos, con él está también alguien que también pasó por aquí, que es este, Balongo. Mariana Balongo, su esposo también. O sea, realmente han pasado. Bueno, no vamos a nombrar tanto porque nos da pena que nos falte alguno. Pero lo que queremos decir, lo que nos quiere decir. No, y que se nos caiga la cédula también. Que se nos caiga la cédula. No, Iván cumplió, Iván cumplió, este, el sábado, este, veinticinco. Y yo veinticuatro a cumplir. Entonces, este, por eso es, mhm. Bueno, este, las tortas no las pueden llegar a hacer llegar aquí con la señora Zayda. Y la señora Zayda nos llama y nos la, y nosotros venimos a buscar a la señora Zayda. Y el programa, nuestro programa Casa de Oración está cumpliendo también el 30 de agosto. Cumple 10 años, 11 años. ¿Cuántos años tenemos con Radio Natividad? Sí, 10 años. Exactamente. O nacimos antes que Radio Natividad. Bueno, tenemos los mismos años que Radio Natividad. Allí estamos, este, nosotros, pues, ayudando a, bueno, a todos ustedes. Y los amamos, aunque no los conocemos. Y sí hemos conocido muchas personas a través de la radio. Y los queremos. Y muchos de ellos, pues, tenemos hasta un compadre y una hija a través de la radio. Y, bueno, mucha gente que hemos conocido y que Dios los bendiga, que Dios los guarde, sepan que siempre están en nuestros corazones y siempre están en nuestras oraciones. Todo esto es fruto de la oración. Así es, así sencillo. Todo esto que está hablando Eilic, con tanto entusiasmo, ¿verdad? Este, es eso. Fruto de la oración. Tantos años, por supuesto. Fruto de la oración de seguir y estar tratando de estar viernes tras viernes acá en nuestro programa. Este, fruto de la oración, Radio Natividad. Fruto de la oración, poder cumplir años nosotros. Fruto de la oración es las oraciones que ustedes, amigos oyentes, recordamos aquí a muchas personas que nos llamaban y nos decían. Estamos orando por ustedes. Bendito Dios, gracias por su oración de nosotros. También oramos por ustedes. Pero todo esto, este, porque lo que es Dios permanece, Eglis. Por eso tenemos que orar, pedir por los benefactores, pedir por nuestra comunidad, Verbo y Vida, que fue donde nos iniciamos nosotros desde hace casi 20 años ya. Casi no, más. Nuestra iglesia, por supuesto, nuestra iglesia, que es madre y maestra, que nos enseñan con tantos sacerdotes que hemos conocido, amigos que nos han dado, ¿verdad? Esa mano de podernos fortalecer en la fe, de poder compartir con ellos en la fe. Amados, de verdad. Pero todo eso es, ¿qué? Fruto de la oración. Y es que el Señor, precisamente, Eglis, nos invita a eso. Él es su propia enseñanza. Él nos da enseñanza de cómo orar. ¿Qué le dice Jesús? ¿Cómo instruye Jesús a sus discípulos? Y hoy es para nosotros también. ¿De qué manera debemos orar? ¿Qué debemos hacer? Claro que sí. Bueno, y también nombrar nuestra parroquia ahora. Nuestra parroquia Santa Teresa y nuestra parroquia anterior, que era la parroquia María Reina, donde de verdad contamos con muchos sacerdotes de una talla excepcional. Bueno, primeramente delante de Dios. Y entonces, pues bueno, el Señor nos dice, Él es el que nos da primeramente testimonio. Como tú nos lo decías, en sus momentos más fuertes de su vida, de su vida pública, el Señor primero se reunía aquí a orar, a entablar esa relación con el Padre. Pero lo importante es que hablábamos, la relación no solamente es un monólogo, no es solamente, o la oración no puede ser solo un monólogo, de que yo hablo, 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 y bueno, chao, Señor, hasta luego. No, yo tengo que quedarme en momentos escuchando, yo tengo que ejercitar esa oración, yo tengo que pedirle al Señor ser constante. Así como el novio con la novia, ¿verdad?, le dice, mi amor, a las siete te voy a ir a visitar, y el novio trata de ser puntual. Pero ella no. Bueno, ella también, Esteve, ella también trata, ella se empieza a arreglar como desde las dos de la tarde, y sale como a las siete y media, pero bueno, pero el novio es puntual. Entonces, así es el Señor, fíjate, tú lo has dicho, el novio es el Señor, la novia somos nosotros, o sea, nosotros somos los impuntuales, pero el puntual es el novio, ¿verdad que sí? Y tenemos que estar preparados, porque no va a ser que también llegue el novio y las doncellas se queden por fuera. Entonces, tenemos que mantener las lámparas encendidas con la oración. Excelente. Escuchemos música y volvemos enseguida. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración, cuando estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Por el día de hoy saludamos, un gran abrazo virtual, ¿verdad? Ahí está esta hermana Nerza, a su esposo Arfilio, que están en sintonía, dicen, Eglise, escucha muy contenta. Yo, claro, no es que son Cachi. Cachi veinticinco, Nerza. Claro, Nerza también está feliz, porque Nerza cumple el mismo año que cumple mi esposo, ¿verdad? Y los dos cumplieron, perdón, el mismo día, y cumplieron T5 los dos, pues, entonces, por eso es que ella está también contenta, celebrando la vida. Bendito Dios. Y entonces, bueno, pues, este, mis queridos hermanos, con esta, con la oración, con la oración, hermano, la oración tiene que ser insistente, tiene que ser oportuna e inoportuna. ¿Qué quiere decir esto? En todo tiempo, en todo tiempo. Cuando usted considere que debe orar, ore. Y cuando considere que no debe orar porque no tiene ganas, ore también, hermano. Porque le dé ganas. Sí, tiene que ser, tiene que orar. Diría nuestra hermana en seguida. Exacto. Saludos para ella, para la señora Lina. Y fíjate, y eso lo podemos ver a través de Lucas, el Evangelio de Lucas nos habla mucho, mucho, sobre la oración, sobre esas cualidades de la oración y cualidades del orante, porque definitivamente los amados llegan a parecerse y el orante se parece a quién, a su amado Jesucristo. Llega a parecerse, llega a asemejarse a su amado Jesucristo. Bueno, hay mucha, la humildad, la humildad que tenemos que tener al orar, ya lo ha dicho mi esposo, la oración nosotros buscamos es que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo le impongo, y la oración, el fruto, uno de los principales frutos de la oración es que yo me asemeje a mi amado, quiere decir que yo tenga conversión de vida, porque cuando yo me asemejo a Jesús, pues yo voy teniendo conversión de vida, y los demás lo van notando. Se van a dar cuenta, lógico. Y eso pues se va a ir transmitiendo también a mi familia, a los que están a mi alrededor, debo tener pues esa, esa docilidad también para escuchar lo que el Señor me quiere decir, que era lo que antes de irnos, nosotros no es un monólogo, es un diálogo, la oración es un diálogo con el Señor, puede ser solamente un pensamiento, y el Señor también se me va a reflejar con un pensamiento. Muchas veces esperamos que el Señor se nos aparezca así tal cual es, como se le apareció a Moisés, ¿verdad? Y nos hable, pero así el Señor no se nos va a aparecer a nosotros. Pero sí, a través de un hermano, a través de un sacerdote, a través de Radio Natividad, a través, por supuesto, de la palabra de Dios, porque ahí está, es palabra de Dios que nos está hablando, pero el Señor siempre va a utilizar instrumentos que nos van a responder si nosotros estamos insistiendo en alguna oración, en alguna petición, en algo que necesitamos o que queremos que el Señor nos clarifique, que el Señor nos dé luz. Bueno, el Espíritu Santo se va a encargar de ponernos a la persona que nos va a guiar. Entonces, por eso, pues, tenemos que estar siempre en oración para no dejarnos engañar del enemigo. Acuérdate que el enemigo se disfraza muchas veces como ángel de luz y quiere como aparecer bueno, aparentar bueno, pero no, el Señor siempre, por un lado, se le verán las costuras. Como una... ¿Lo puedo contar? Tengo tiempo de contarlo, señora Zayda. No, no, tú sabes que estaba leyendo una historia del santo cura de Ars. ¿Qué dijo el santo cura de Ars? Por eso es que digo yo que se le ven las costuras al enemigo, se le ven las costuras. O sea, bueno, una muchacha que estaba en una fiesta en el pueblo de Ars y entonces, no, eso... Todas las mujeres, había un hombre así, un galán, bien vestido, buen bailarín y todas las mujeres querían bailar. Un Iván, un Iván. Un Iván. No, mi amor, no. No, 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 no te compagas. No, este, bueno, entonces, tú eres muy lindo y todo, pero no así. Sí, este, bueno, entonces, resulta que, no sé, resulta que, bueno, entonces, todas las mujeres querían bailar con él y la muchacha quería bailar con él y quería bailar con él, este, pero este hombre, nada, sacó a bailar a todas las mujeres, a todas las, bailó menos a la muchacha. Entonces, la muchacha a los días se fue a confesarse con el santo cura de Ars y el santo cura de Ars le dijo, usted estuvo en estos días en una fiesta, ¿verdad? Y ella, y usted, ¿cómo lo sabe? Sí, estuvo en una fiesta y había un hombre muy buen mozo, muy bien parecido y que bailó con todas, muy buen bailarín y usaba colonias así todas, ¿no? Digo yo poniéndole el piquético, ¿no? Este, así colonias todas ricas y usted con ganas de bailar con el hombre y la muchacha, pues sí, sí, es verdad, padre. Le dijo, pero usted no la sacó a bailar. Y ella le dijo, no, a mí no, padre. Y la muchacha estaba triste y le dijo, pues dele gracias a Dios que no la sacó a bailar porque ese era el diablo y no la sacó a bailar porque usted cargaba puesta el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces, este, fíjate, fíjate, fíjate. Este, no sé por qué lo conté, pero bueno, pero este, lo que quiero decir es que, pues que tenemos el enemigo se viste, se viste, exacto, por cualquier parte le ven las costuras. Entonces, este, tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé, mire, esa vista, esa vista de poder discernir y darnos cuenta cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar. Y dos, dos puntos claves para orar, para esa comunicación, para esa relación con el Dios es, por supuesto, la oración, la oración, verdad, la verbal, pero también la palabra de Dios. Dios es la manera de hablar y escuchar al Señor. Así que les invitamos para que oremos, perseveremos en la oración con humildad, como nos enseña Jesús y como le dijo a sus discípulos, con humildad desde lo más profundo del corazón es donde va a brotar la oración verdadera, la oración que quiere el Señor. Hemos llegado ya al final por el día de hoy, bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Muchas gracias, señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eri, quienes servivan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.